Nosotros y la primera, lo que fue ese audio al que accedió Búsqueda. Y bueno, Marta, yo quisiera conversar contigo en calidad también de militante de Cabildo Abierto. Sí, a ver, algunas consideraciones. En general, cuando salen audios, a mí me gusta tomarlo con pinzas. Porque salió un pedacito muy pequeño, es una conversación del 2020, el diputado dio su explicación. Si alguien tiene pruebas de que existen torturadores entre las filas de Cabildo, que haga las denuncias correspondientes, como puso el senador Domenech, y listo. En cuanto a eso, no tengo más que decir. Yo no conozco ningún torturador. Las personas que podrían haber estado vinculadas son gente de la edad del expresidente Mujica. Y desde el general Marini Ríos para abajo, son gente que habrá entrado a la escuela en el año 75, 76 o después, con lo cual dificulto que hayan sido torturadores. Con respecto al tema de violencia de género, ahí sí me gustaría hacer un señalamiento. Yo creo que nuestro país sufre un flagelo importante y no es para tomarse a la risa él si le dio una piña, si no le dio una piña. Si la justicia entendió que había elementos de convicción suficiente para colocarle una tobillera a una persona, bueno, no hay nada más que hablar y no me parece algo risible. Máxime cuando todos sabemos que en los años de pandemia hay muchas denuncias que no llegaron a plasmarse por ese tema. Me gustaría sí señalar algo. A ver, parecería que todo lo de Cabildo siempre atrae mucha prensa porque es Cabildo. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Frente Amplio hay gente que estuvo vinculada a la guerrilla, que fueron terroristas. Podemos decir que tenemos uno de los mejores sistemas carcelarios del mundo porque una persona que estuvo presa llegó a presidente y nadie se rasga las vestiduras. Entonces, no veo por qué sería un problema que acá en Cabildo hubiera alguna persona que hubiera estado en algún momento procesada, presa o formalizada por algo. Insisto, yo no tengo conocimiento, no voy a hablar. Pero sí me llama la atención esa visión parcializada que se hace y que todo lo de Cabildo siempre, pum, primera plana. En cuanto al audio, lo que dije, o sea, no me voy a expedir de un pedacito de algo del 2020 que no sé si está entero, en qué contexto fue. El señor Pupo tuvo otras situaciones de audios que salieron. Entonces, no sé qué costumbre tiene andar grabando gente y después vendiendo la información o no vendiendo, simplemente dándoselo a la prensa. Ahora, habría que preguntarle al señor Pupo qué espera de esas, no sé, mandadas de audio a los medios de prensa. Fernando Marguerite, vos dónde pones el énfasis. Yo creo que acá hay dos o tres cosas que a mí me gustaría hacer referencia. Una es qué es Cabildo Abierto, cómo llega Cabildo Abierto, cómo irrumpe Cabildo Abierto y cómo está compuesto Cabildo Abierto. Cabildo Abierto fue como una explosión, que seguramente interpretó una cantidad de voluntades, seguramente no, ahí están los resultados electorales, más de un 10% del electorado. Este optó por Cabildo Abierto, interpretó una cantidad de voluntades que no estaban siendo interpretadas por otros partidos. Uno parte de la base de que en Cabildo Abierto hay básicamente una extrema derecha o un partido militar, yo creo que es injusto con Cabildo Abierto, creo que es bastante más amplio. Y dentro de esa amplitud yo creo que en Cabildo Abierto hay absolutamente de todo, de todo. Hay de todos los pelos, de todas las señales y que no se conocen entre sí. Entonces puede haber personajes y puede haber determinadas situaciones que todavía no se terminan de conocer del todo, entonces irrumpen y pasan esas cosas que son titulares, que dice Marta. Y que aparecen titulares, porque realmente han protagonizado algunos episodios que son llamativos. También son titulares cuando en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, o en el Frente Amplio hay irregularidades, o un Edil mamado, o el otro no sé cuánto, o el otro que las pió por la ventana del baño, también son titulares cuando pasan esas cosas. Pero acá, eso por un lado, quiero decir que en este contexto asume también Lust una banca en diputados, no siendo del partido de Cabildo Abierto, y Lust pone como condición no ser acompañado por ningún integrante de Cabildo Abierto. Pone como condición para la lista, creo que es 85, 58, me acuerdo el número de la lista, 80 y pico, formar la lista que no venga ninguno de los directores de Cabildo Abierto. O sea, él entraba ya, de alguna manera, renegando de parte de la conformación que tenía Cabildo Abierto, en una lista independiente. Me coloco acá, obtuvo 15.000 votos, salió diputado. Y ha mostrado más de una vez posiciones disímiles con respecto a la mayoría de Cabildo Abierto. Yo creo que a Lust lo reclutaron a partir de su exposición pública, su notoriedad, su don de gente, su claridad para hablar, su herborragia, su llegada a mucha gente a partir de lo que tenía que ver con su lucha contra las pasteras y la celulosa. Me parece que ahí lo recluta y consigue ser diputado. Entonces, lo primero es eso, Lust llega como por fuera de la estructura básica de Cabildo Abierto. Ahora, de la explicación, y yo lo respeto a Lust como constitucionalista y como abogado. Ahora, de la exposición que yo acabo de escuchar en la entrevista, en la pregunta que tú le hacías, yo veo una cantidad de inconsistencias enormes y me interesaba señalar cuatro o cinco, así rápido. Perfecto. Y vamos con los demás después. Una de ellas es que él nombra a Adrián Pupo y dice que es amigo de Adrián Pupo. Dijo que es amigo. Sí, que hasta la semana pasada estaban cruzando. Dijo, y nombró como 14 o 15 o 16 comunicaciones por WhatsApp que están en permanente comunicación. Yo ahí tuve acceso a un WhatsApp de estos a los que dice que le manda a su amigo Pupo. Y su amigo Pupo en un WhatsApp de eso le dice, no veo y no creo necesario hablar contigo. Después que me despreciaste, me mentiste y supiste usarme en su momento. No creo que valga la pena hablar. Y después le dice en otro momento, vilipendiaste el partido que te dio la oportunidad. Entonces yo contigo no voy a hablar. Entonces dice, yo me pregunto, una, si eso es así, que yo sé que es así. Y Pupo estaba bien echado. ¿A santo de qué le pidió esa conversación? Esto es de hace dos meses. ¿A santo de qué le pidió esa conversación para hablar con Pupo sobre temas de la agrupación? Si le dice, te dijo a ti, está bien echado por la violencia de género y no sé cuánto. Primera inconsistencia. Alguien que considera que está bien echado lo llamó por teléfono para hablar del tema de la agrupación. Primera pregunta que yo me hago. Después la otra está referida a esto de la violencia de género. La transcripción que se lee en búsqueda y que escuchamos parte de la grabación dice, yo no puedo creer que te echen por pegarle una piña a una mina. Y Pupo le dice, yo no le pegué una piña. Le hubieras pegado. Te comiste las patillas, sos un nabo. Respuesta de Lust. Le hubieras pegado la piña. Yo no le pegué la piña. Se la hubieras pegado. De eso no se hace cargo, Lust, cuando tú le preguntás por la violencia de género. No, de hecho dijo todo lo contrario. Otra cosa. Porque en la línea de tiempo, cuando se entera de eso, le dice, no, es un disparate lo que hiciste. Dijo todo lo contrario a lo que tú estás haciendo. Pero es todo lo contrario a lo que está transcripto. Ahora todo lo contrario. A lo que está transcripto, dicho y a lo que pudimos averiguar. Pupo además no está procesado por violencia física. Está procesado por violencia de género, pero no física. No le pegó a nadie. Será otro tipo de violencia psicológica, no sé. Desconozco, pero no es por violencia física. Y después, el otro y último, el quinto, y dejo porque después podemos seguir conversando de esto. Yo tengo confirmado que en esa reunión, que eran tres, Pupo no habló de cargos. Nadie habló de cargos. No se habló de cargos. Como él dice. ¿Y cuál era el motivo de la reunión? Luz dice que él pidió cargos en Cabildo y que le dieron cero. Entre otros, pidió zoonosis y no se lo dieron. O sea, creo que hay una cantidad de inconsistencias en la declaración de Luz que no cierran por ningún lado. Con respecto, y ahora sí pongo el final, con respecto a lo de la mitad son torturadores. Yo creo que eso Luz lo dice solamente para congraciarse con Pupo y con la otra persona. Dice, no, ¿cómo a vos? Pobre vos. Si los otros son... Es una forma de decir, no creo que Luz piense que la mitad son torturadores. Todo el mundo sabemos que no es la mitad de Cabildo Abierto torturadores. Se sabe. Si se supiera que eran torturadores estarían presos. No se sabe que son torturadores. Bueno, es lo que le pide Domenech, ¿no? Que si no sabe, que lo denuncie. Por eso, a mí me parece que eso fue una forma de decir absolutamente infeliz, absolutamente descolgada en una reunión privada que quizás él pensó que nunca iba a trascender a pesar de que dice, sé que si me están grabando no me importa porque sostengo esto, que digo acá, lo digo acá y lo digo afuera. Pero no es lo mismo lo que dijo acá que lo que está diciendo afuera. Entonces, así es fácil sostener si cambias el discurso. Sí, Juan Pedro Mir. Bien, varias cosas. Primero que nada, una reflexión general. Qué fantástica la democracia que existe en libertad de prensa. Y qué fundamental que no haya ningún tipo de tutoría jamás sobre libertad de prensa. Porque esto sale años después gracias a la libertad de prensa. Y eso, por más que quien se vea aludido diga que hubo un recorte, que fuera de contexto, no importa. Los ciudadanos de una república somos todos mayores de edad. Es más, hoy los menores de edad también son reconocidos como sujetos de derecho. Por lo tanto, no precisamos que nadie nos tutele. Y esto es gracias a la libertad de prensa. Segundo punto. Yo siento un profundo rechazo no personal, no lo conozco, no tengo ningún tipo de vínculo. Pero yo creo que el señor diputado Luz debería renunciar. Y ojalá me esté mirando. Se lo dice un ciudadano de la república. Un ciudadano común y corriente. Un maestro de escuela. Nada más. Usted debe renunciar a su banca, señor diputado. Porque en su discurso público, asentándose en el Palacio de las Leyes, en su discurso privado, perdón, acepta y promueve la violencia de género. Lo hubieras pegado, afirma. Otros, por determinado, no les pasó nada. Disminuye un representante de la nación, disminuye uno de los problemas más difíciles y más duros que vivimos en toda la civilización occidental y particularmente en Uruguay, que tiene que ver con la violencia de género. Tema que nos atraviesa como sociedad, que nos interpela, que hace que nuestras mujeres vivan con miedo, que hace que la mayoría de las denuncias contra, por violencia familiar, intrafamiliar, sea de mujeres. Que esté instalado, algo habrá hecho. ¿Por qué no le pegaste una piña? Ese mundo se terminó. Y usted, hoy disputado, se lo dice un maestro de escuela, con la responsabilidad de ser maestro de escuela, que eso significa, cómo yo le enseño a niños, a partir de marzo, lo que significa el rol de un diputado de la República que defiende y ningunea la violencia de género. Porque yo soy maestro, pero usted es diputado y su rol pedagógico entre la sociedad es mayor todavía. Y por último, el fenómeno de Cabildo Abierto es un fenómeno que nos lleve a todos a pensar. Yo discrepo fraternalmente con Marta, no es que Cabildo Abierto haya una predisposición contra Cabildo Abierto, no, disculpame Marta, creo que hoy están todos los partidos, por suerte, por la libertad de prensa, en la mira, es parte de quien se expone, es parte de eso. Cabildo Abierto es un experimento, perdón, una construcción política muy conservadora que representa aspectos, entre otras cosas, que cobija mensajes muy duros de rancios, machistas, de represión, anclados en una visión del país irreparamente conservadora como parte de un movimiento de las derechas internacionales, como puede ser Bolsonaro, como puede ser la derecha en Chile. Entonces, hay un debate ahí a dar, pero no creo que haya una... Cabildo Abierto es inteligente, es muy inteligente, es muy inteligente, marcó la agenda parlamentar el año pasado, es muy inteligente Cabildo Abierto, pero no deja de ser esa derecha rancia conservadora que los republicanos tenemos que debatir. Ya voy contigo Pablo, pero me gustaría Marta que vos lo respondas a Juan Pedro. Sí, a ver, no lo veo así, y de hecho te voy a explicar algunas cosas. Sí se defienden algunos valores tradicionales uruguayos, por supuesto, entre ellos, y marcaron la agenda, puede ser, entre ellos se presentó un proyecto que implicaría la quiebra de la persona física que justamente beneficiaría las capas más sufridas de la sociedad. O sea, es las pobres personas que acceden a los préstamos de financieras que les piden unos intereses draconianos y que no los pueden pagar y después los amenazan por teléfono con mentiras, como diciéndole mire que vamos a ir a su casa, le vamos a sacar la lavadora, la cocina. La gente te llama absolutamente desesperada. Ese proyecto no prosperó. Y como esos proyectos sociales hay muchos. Entonces, cuando vos decís que representa cosas rancias, yo diría, bueno, representa los valores tradicionales, lo que es la familia en toda su conformación, la defensa de los intereses de las personas más perjudicadas, el tratar de mantener, por ejemplo, con la ley forestal, acotadas el avance de las pasteras y de la depredación de lo que fue naturalmente siempre nuestros... A ver, cuando vos ibas a la escuela, bueno, vos sos maestro, le enseñabas que en Uruguay es ganadería, agricultura y pesca. Resulta que ahora es forestación, ganadería, agricultura y pesca, vamos a ver. Entonces, bueno, ese tipo de cosas representa a Cabildo. Cabildo sí incluye dentro de su fila gente de distintas conformaciones, como Partido Nuevo que es, recibió gente colorada, blanca y también frenteamplista. Entonces, capaz que habría que preguntarles, según con quién hables, qué razón lo llevó a Cabildo. Pero creo que eso de generalizar así, que es una derecha rancia, la verdad que discrepo. Las derechas, entre determinados tipos de derechas, en su discurso incluyen siempre, por ejemplo, aspectos populistas. Los peronistas, el peronismo, el nazismo, el fascismo, llenaron sus países de colonias de vacaciones, donde llevaban niños y sacaban fotos de los niños. Es una parte de la derecha. Pero es una discusión, como tenemos pendiente con Magritte, el tema del Estado. Es bueno que digas que es una parte de la derecha. Es una parte de la derecha. Porque creo que yo estoy de acuerdo que las generalizaciones no son buenas y generalizar todo Cabildo Abierto como una demostración. Yo creo que Cabildo Abierto, por eso yo decía que es bastante nuevo, es una fuerza nueva. Para mí, todavía no está bien definido qué es Cabildo Abierto. Para mí, para mi interpretación. La interpretación de artiguismo no es el mismo artiguismo de Cabildo Abierto. Me falta Pablo que tiene que participar también. Pero yo creo que hay de todo ahí. Yo creo que sí hay parte de esa derecha rancia, pero creo que hay otro tipo de personas. No generalizarían partido. Cabildo es la derecha rancia, no lo podría señalar. Es como decir, qué sé yo. Bueno, pero a ver. Marcar puntos extremos en otras fuerzas políticas que no me parece. Acá estamos discutiendo los dichos del diputado Luz, no del origen, quién los integra y Cabildo Abierto y demás, o con Juan Pedro. Bueno, pero fue evolucionando. No, no, está bien. No comparto o comparto. No sé de eso. La realidad es que Cabildo Abierto tuvo el 11,04% de la votación y se terminó. Y son tan válidos esos votos como los votos que tuvo el Partido Nacional, el Frente Amplio. En eso puede gustar más o menos, pero hay un determinado porcentaje de la población que los oblongos aprobó y listo, otra cosa. Ahora bien, yo he escuchado muy atentamente acá a mis compañeros de panel y por supuesto la defensa que hizo el diputado Luz, a quien aprecio y respeto muchísimo, ha estado acá en más de una ocasión. Pero en esta le robó. Le robó. A ver, la trata de dibujar de una forma que en realidad no la puede dibujar. Es insostenible esa defensa. Y lo que está mal, está mal. Cuando él se refiere a que existieron torturadores en otros partidos, sí, está bien, pero estamos hablando de este caso ahora. No porque los demás fueron malos, lo que se hizo no es malo. Lo que se dijo, se dijo. Y que haya dicho que la mitad son torturadores o lo demás, algún conocimiento debe tener. Acá nadie se chupa el dedo. En una conversación privada, cuando vos decís una cosa, me hace acordar aquella conversación que tuvo nuestro ex presidente hoy difunto, Valle, cuando dijo que los argentinos eran todos chorros, el primero al último. Y tenía razón. Era verdad. Después la trató de dibujar de alguna forma, que la amara de Argentina y lloraba por los rincones. Pero la realidad es esa. Y lo que dijo el diputado, le usé una conversación privada, que no hay que tener cuidado con Pupo, porque te graba cualquier cosa. Todo lo que hablaste lo graba. Pero que es verdad, si tuve el tema este con el tema de hace los 135 carros, también lo grabó. Que me extraña también que haya salido ahora a la luz, ¿no?, esta conversación. Capaz que le fue a pedir algún cargo y Luz le dijo, no hay nada, plumba, toma esta grabación. Las cosas son como son. Y lo que dijo, lo dijo. Y capaz que lo siente o no, si está bien o está mal, es un problema de él. Pero a mí lo que más me llama poderosamente la atención, no es que esté lleno de torturadores o haya la mitad de torturadores o no. Eso no te llama la atención. No, porque eso es algo que es sabido. Porque que es un partido político que tiene integrantes que fueron exmilitares y quizás alguno sea represor. Pero, a ver, ¿pero dónde vivimos? ¿En Dinahilandia? Claro, pero lo que llama la atención es que esto lo admite o lo reconoce o lo dice. Pero por algo, pero por algo lo admite, porque sabe que es cierto, porque quién admite algo en una conversación privada que no es cierto. Pero parece que somos todos nenes de escuela. A ver, lo que se dijo, se dijo. El hombre es amo de su silencio y esclavo de sus palabras. Y lo que dijo, lo dijo. Con convicción. Punto. Como también dijo convicción, le hubiese dado una piña. Porque lo siente de esa forma. Y no sé si está bien o está mal. Es un problema de él. Para mí está mal. Pero lo que se dijo, se dijo. Lo que la verdad que yo no puedo comprender, no solo en Cabildo Abierto, en todos los partidos políticos. Cada vez que algún político se manda una macana, una metida de pata, la tratan de dibujar de todas formas diferentes. Que en realidad no quise decir esto, lo que hice, lo hice por tal cosa, que no fue tan así. Pero cuando se manda la metida de pata, se manda ni hay que reconocerlo. Y la mandó la metida de pata. Y no va a renunciar a la banca. Porque acá no hay ningún político que renuncie a la banca. Guillermo Chiflé, sí. No, bueno, es uno. Chiflé renuncia. Pero, ¿de qué año estamos hablando? No, no sé tanto. Ah, no seas malo. Acá no hay un solo político que renuncie a la banca. Primero, por el sueldo que cobra. Segundo, porque dice que los votos son de él. Que es mentira, los votos no son de él. Los votos son del líder del partido. Es como decir que el MPP, los votos son de todos los diputados del MPP. Tres tienen votos del MPP. Los demás son todos de Mujica. Pero nadie renuncia a la banca. Esa es una realidad. Entonces, las cosas van a seguir de esta forma. No va a renunciar a la banca. La va a tratar de dibujar de alguna manera, como lo viene haciendo, que está bien, porque se tiene que defender el hombre, yo lo entiendo. Y dentro de tres días vamos a tener otro problema político que va a saltar otra bomba por otro lado. Y esto pasó. Y ahí se terminó la historia. Pero no la dibujemos, le busquemos otra vuelta, la pintemos de otro color, porque lo que le dijo, lo dijo. Y que es cierto, debe ser cierto si no lo dice en una conversación privada. No la dibujen más. Vamos a suponer que Eduardo Luz no renuncia a la banca. No, va a renunciar. ¿El partido abierto tiene, por lo menos, derecho a hacer intento de pedírsela? ¿O por dónde debería seguir esto? Yo creo que, a ver, creo que no va a pasar más de esto. Realmente no va a pasar más de esto. Porque evidentemente, si le habrán pedido explicaciones o no, no lo sé. Pero creo que esto va a quedar como pasó tantas otras cosas que llegan a la prensa. Realmente no le van a dar trascendencia porque no se ajusta a la realidad. No se ajusta a la realidad que haya torturadores. Y el comentario... Y por el tema de violencia de género, vos fuiste muy enfática. Por el comentario desafortunado que hizo, quedará en las autoridades del partido si le piden cuenta o no. Yo, en ese tema, sí, insisto. Me parece una cosa muy delicada. No hay que validar ninguna de las formas de violencia. Sea que le haya dado una piña, sea que la haya maltratado psicológicamente, sea como sea. Si la justicia entendió que el señor era responsable y se merecía una tobillera, para mí, no hay nada más que hablar, sino que no puede tener lugar. Cuando Luz está hablando de la mitad de que Cabildo Abierto fueron torturadores y están acá, también está validando de algún modo la tortura como algo que está allí. Y seguimos compartiendo con gente que fue torturadora. De ese tema habría que ver primero las personas... Más allá del hecho objetivo de que estén hoy en Cabildo Abierto o estén en otros partidos, o sean votantes de otros partidos. Si querés hablar de ese tema, lo primero que yo te tendría que decir es que las personas, la gran mayoría de las personas que están presas en Domingo Arena, han tenido unos procesos legales, por supuesto, pero con una valoración de la prueba bastante diferente de lo que se hace en otros juicios. Se toman testimonios de oídas, se toman posiciones que en vez de indubio pro reo, como se dice siempre a favor del reo, acá es al revés. No hay procesados por delito de la humanidad. Eso yo entiendo. Me refiero a lo textual, ¿no? Un político que además es un hombre de derecho, que a mí me llama particularmente la atención la frase, más allá del partido al que pertenezca, que dice, bueno, acá hay gente que torturó y está en el sistema político, es un ciudadano que está participando activamente en la política, puede ser que sea en un partido, puede ser que sea en otro, no importa, no me refiero a eso. Y vos que estás procesado por pegar una mina, ¿qué te van a echar? Está relativizando ambos. Podría expresarme... Pará, una cosita. Si él sabe específicamente de alguien que está vinculado, lo que tiene que hacer como abogado y como casi funcionario público es hacer la denuncia y punto. No, no, tiene la obligación. El decreto 591, el decreto 660... Por eso, que haga la denuncia, si tiene la prueba. El código ético del funcionario público lo obliga a realizar la denuncia. O sea, que es peor todavía si tiene conocimiento y no realizó la denuncia. Conocimiento y prueba. A ver, yo quisiera decir... Porque tampoco le vamos a poner todo un dramatismo que... No es drama, Fernando. Ah, pará, porque... Las cosas son como son. Pará, lo que dijo, lo dijo. Las cosas son como son. No es drama, acá no hay drama ninguno. Estamos dramatizando. No, yo no estoy dramatizando. Estamos haciendo drama, estamos dramatizando. Yo no dramatice nada, yo dije, las cosas son como son. Bueno, permíteme, yo ya se lo, ya te escuché. Bueno, sí, yo también, por eso, pero no me generalicen. No, 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 a vos no. Yo creo que empezamos a cargarle de contenido. Yo primero esto, creo. Que Lust estuvo mal, que las declaraciones son lamentables, son lamentables. Que su defensa ahora trata de enmendar una cosa que es inarreglable, es inarreglable. Eso está fuera de discusión. Acá creo que no hay dos opiniones con respecto a eso. Ahora, yo lo que sí estoy convencido es que Lust no avala la tortura ni avala la violencia. Lust es un demócrata, actúa en la democracia, no participó en ningún acto de dictadura, no estuvo en la dictadura, no tiene nada que ver y no creo que esté avalando la tortura. No creo que esté avalando tampoco ni fomentando ni fogoneando la violencia de género. Es un padre amoroso, su hija da cuenta de eso todos los días en Twitter, en todos lados, y no tiene ninguna denuncia, no tiene absolutamente nada, no hay ninguna sospecha de que Lust tenga una... O sea, lo que dijo, lo dijo. Y entonces uno podría empezar, por eso yo digo dramatizar, si empezás a analizar literalmente lo que dijo Lust, si este tipo está en un partido, que la mitad son torturadores, y además le dice al otro, esperar una piña a la mina, este loco, es todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo ahora. Ahora, por eso digo que empezamos a dramatizar. Yo parto de la base de que Eduardo Lust estaba en una conversación privada, que estaba tratando de enmendar un error que había hecho antes, que fue de dejar a estas dos personas medias tiradas, cuando son los que lo llevaron a la candidatura, lo apoyaron con su lista y lo llevaron a la Cámara de Diputados, que si no seguramente no hubiera conseguido la banca por sus solos esfuerzos, y cuando asumió el cargo se olvidó de ellos porque además se los reconoce, le dice, no, porque estuve con toda esta locura, perdónenme, no sé cuánto, y lo llama para reorganizar la agrupación, o sea, con la cola sucia. y dentro de la cola sucia trató de congraciarse diciéndole, no, vos tenés una tobillera, o le hubieras pegado a una peña, no sé cuánto, acaso todos torturadores, vos sos un santo, para mí no es más que eso, me puedo equivocar, para mí no es más que eso. Entonces, empezar a ponerle contenido acá y pedirle la renuncia, que capaz que sí, capaz que tiene que responder ante un tribunal por lo que trascendió, no sé, pero empezar a pedirle la renuncia, empezar a dramatizar, apoya la tortura, entonces a mí me parece una locura, me parece que nos empezamos a meter en un barro que la situación no da, por eso concluye, creo como Marta, esto, como tantas otras cosas, espuma, 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 y mañana, en tres días, nos habla más de esto. Bien, tenemos que cambiar de tema, pero claro, tal vez lo que llama la atención también es que es un hombre del derecho, que además siempre es muy cuidadoso, cada vez que viene aquí al programa, es muy cuidadoso con las palabras, uno lo ve defendiendo la constitución, yo creo que sabe muchísimo sobre eso, entonces tal vez también llame la atención que haya caído en esta frase, más allá de que, como vos decís, tal vez no sea... Hay un punto que es, tenemos distintas visiones, no es, la violencia de género es un drama, la tortura es un drama, los actores políticos, públicos, son, no, van más allá de las acciones privadas, y el drama, si lo decís en privado, es que lo pensás, no, es que lo pensás, si quieren, les propongo, yo le digo otra interpretación que fue intentar congraciarse, cada uno de los televidentes en casa, no es que lo que pensás, cada uno de los televidentes, podés usar cosas que no pensás para tratar de conseguir, bien, está bien, cada uno de ustedes ha escuchado el audio, seguramente van a aparecer otros tramos, más que político, este de, bueno, que vos te referías, dale una piña, lo hubieses dado una piña, en audio no apareció, por ahora es la transcripción de búsqueda, seguramente vamos a estar escuchando más sobre esta conversación que fue grabada, y al final del programa si quieren reflexionamos, porque ahora tenemos que cambiar de tema.